¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Nos ha llegado este lindo combo gamer un poco más sencillo, más minimalista Debo decir lo que he visto hasta el momento Pero bueno, voy a ir mostrándolo, voy a ir destapando Y vamos a ver qué nos llegó nuevo aquí al canal A ver qué tal está, qué funciones trae, qué características cuenta y mucho más Así que vamos a ello A mí también abro un momento de espacio Y bueno, como les decía, nos ha llegado este nuevo combo gamer Un poco más minimalista como les decía, veo que es más sencillo Veo que trae RGB normalito, no trae para hacer funciones De la marca 198i, referencia CMK188 Por acá podemos ver que, permítanme mi enfoco Por acá podemos ver que es confortable, no sé a qué se referirán con eso Podemos ver que es a prueba de agua, que es ecológico y que cuenta con luce chicos Bueno, por la parte de atrás creo que viene mucho Hay otras especificaciones, por ahí están No es algo que diga uno que es exactamente lo más importante Por acá vemos que tiene 1200 dpi el mouse Y bueno chicos, vamos a destaparlo Bueno, la caja no creo que la vayamos a necesitar más Así que la saco por ahora y bueno, este es nuestro combo de mouse y teclado Chicos, vamos a deshacernos de las bolsitas Que por cierto, esta vez sí no son bolsitas como gruesas, ¿no? Son plastiquitos muy sencillos Bueno, podemos ver que el teclado es muy muy liviano Más liviano que los que normalmente hemos tenido en el canal Se ve que tiene buena pasta, eso sí lo debo decir Se ve que es sencillo, como les decía El cable no viene enmayado, no viene tipo cordón Viene normalito de plástico Y el mouse, podemos ver que también es muy muy básico Chicos, no tiene los botones laterales Y su cable tampoco es enmayado de plástico normal Y es demasiado liviano, la verdad Muy 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 liviano Los clips son fáciles de hacer El scroll es muy muy suave Para nada es difícil de deslizarlo Y bueno chicos, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo voy a conectar para que lo vean como es Bueno, les muestro Así es como se ve el teclado Una vez ya está encendido Como pueden notar pues simplemente tiene para encender y apagar No tiene más funciones como veo Porque no tiene la tecla función FN Simplemente veo que así alumbra nomás Tiene un RGB pues básico Sus clásicos tres colores que es azul, rojo y verde Como podrán notar pues sí alumbra bueno Porque a pesar de que en este momento tengo dos lámparas Que están alumbrando aquí al estudio esta parte Alumbra bastante bien Veo que es bien uniforme Bueno, en esta parte pues podemos ver el mouse Es muy sencillo la verdad que esta vez el mouse se me ha desilusionado un poco No es exactamente lo que esperaba O sea, el teclado puedo aceptarlo la verdad Me gusta, es sencillo Parecido al mío Aunque el mío sí tiene más funciones Pero el mouse la verdad que esta vez me quedo como con ganas de más Que me quedé esperando más sobre el mouse Pero pues para jugar Juegos sencillos Pues créanme que está bastante bien Tiene también su RGB Veo que tiene como cinco luces Puedo ver que va cambiando Bueno chicos Y básicamente este es el nuevo combo gamer ultra económico Que nos ha llegado al canal Para los que estén preguntando ¿Cuánto vale este fantástico combo? También vale 15 dólares chicos O 55 mil pesos colombianos Les recuerdo que todos los que sean de Colombia No importa la ciudad No importa el pueblo, municipio, corregimiento Lo que sea Se los puedo hacer llegar sin ningún problema Simplemente es que me escriban Al número que les estaré dejando en la descripción de este video Me escriben y nos podemos poner de acuerdo A ver como les hago llegar esta belleza de combo Y bueno chicos No siendo más Vámonos con unas tomas épicas No siendo más Gracias por ver el video. Y bueno chicos, vamos a dejar el video esta por acá. La verdad esta vez sí quise hacer el video un poco más corto para que vean en concreto en qué consiste este combo gamer. Como les decía, el teclado está muy muy fantástico, pero pues el mouse no es el mejor, pero créanme que para jugar está bastante bien. Otro detalle es que las teclas no alumbran chicos, como podrán ver están simplemente marcadas, están como grabadas allí, pero simplemente lo que alumbra es el fondo. Pero bueno, si les ha gustado este combo por favor denle like al video, suscríbanse al canal que la verdad que me ayuda bastante. Y bueno, no siendo más, me despido y veremos en la próxima con más accesorios y periféricos gamer al mejor precio. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Lady. Chao. 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 Letra. уди.